FRIED RIDE JUNIOR TOUR 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 Hola, soy David Vicente, snowboarder profesional y fundador de Dropping Snowboard Academy. Lucas lleva entrenando conmigo dos añitos, estamos aquí en Baqueira, incluso voy a Boitaúl muchas veces y a varias competiciones en las que hemos estado este año, como podéis ver en el documental. Lucas es un deportista muy mentalizado, que está con la bici, está en el gimnasio continuamente en Valencia y luego viene aquí el invierno y con el snowboard a muerte. Siempre acompañado de mi experiencia y de los de mi alrededor, así que está en buenas manos. ¡Gracias! 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 Llevo muchos años haciendo temporada en Boitaúi. Esta es una estación familiar, pero que te permite perfectamente entrar tanto Freeride como Freestyle, ya que el parque está en perfectas condiciones todo el año. Esta temporada hemos tenido un poco mala suerte con la nieve, ya que los meses de enero y febrero no ha nevado mucho, pero a ver si esperamos alguna nevada de cara a final de temporada. Cuando estoy en Valencia practico enduro y descenso en Bike Trans Valencia y la Fena Sosa. La bici es un deporte que me encanta y además se puede complementar perfectamente con el snowboard. ¡Gracias! 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 Justo a tiempo para empezar las competiciones me han llegado las nuevas tablas de Rome Snowboards. Este año voy a utilizar la Blur para condiciones de nieve polvo y la mod para nieve dura y snowpark. Sin la ayuda de mis sponsors Rome, POC, Horsfeeders, Satori-san y Boita Uy, todo esto sería imposible. Llegó el momento. Empezamos el tour. Meditud de Rugnya Llegó aberrante El Cable Ya estamos en Kappel, lleva dos días nevando sin parar y se está acumulando aquí mucha nieve. Lo único malo es que no está permitiendo realizar la competición como esperábamos y tampoco podemos entrenar mucho, así que solo nos queda esperar a ver si mejora el tiempo y podemos entrenar y preparar bien la competición. Ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel, ya estamos en Kappel. Kappel, ya estamos en Kappel. a tour with the adults and eventually getting into the world tour as the pinnacle of freeride that's right and damn getting into the straight out of the start gate a steep technical section of the venue that no other rider has been to yet and stomping it too to the bolts straight into a big old slash well spotted well found making the most of the new snow in that zone as well nice and sheltered from the wind in there so getting deep between the avalanche fences surfing it back up onto the ridge yeah you were saying you were hoping you're seeing people doing that making multiple uses getting multiple hits out of that ridge because it's kept so being able to carry that speed and slash it up and bring it back down is a super nice way to make use of it and i think as the day goes on from lucas super smooth into the bottom holding it on through the labyrinth of coming through the finish line now i think you'll be stoked with that one that was a great run and not only is he stoked it's his buddy in the hot seat who's gonna having that camaraderie as Neil was saying is a really big part of the sport good day of competition we have finished I'm pretty happy to get out of my results a 7th in general and a 3rd between the europeans good the line and happy to have finished the line without any the 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 y ahora con la próxima 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 nos fastidia bastante ya que era la última competición del año y bueno, no queda otra cosa más que afrontarlo y da lástima acabar la temporada así pero no podemos hacer otra cosa y ahora con la próxima y ahora con la próxima y ahora con la próxima